Yo le traigo el bajo y si lo apago quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Lo prendo y lo apago y lo prendo, que es lo que tu dices no te entiendo El mundo se pone loco cuando yo lo prendo Yo soy real y no presumo lo que tengo Con lo que yo vendo me mantengo Tu sigues consumiendo y la música rompiendo la ventana Siempre lo prendo por la mañana y llamo a par de panas Con un par de chamas, prendemos la hooky, destapamos la buchana La calle me llama y esta noche exploto un par de pesos Los bolsillos míos tan obesos y tú guillao por eso Pero cada perro con su beso, los vecinos por el bajo hasta me quieren meter preso Cuando, cuando yo prendo, a los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando, cuando yo prendo, a los vecinos les molesta el bajo Y si lo apago, quieren que lo prenda y me ponen de relajo Cuando, cuando lo prendo y lo pago, lo prendo y lo pago Lo prendo y lo pago, lo prendo y lo pago